El Lo Lalo El Lo Lalo En un libro que no se lleve a escribir León normas para usar la vida Pero yo sé que ninguna seguiré Viviré el momento Aunque hay distancias ya no estamos solos Hijos de una misma humanidad Almas que volando buscan ideales Y con valentía encontrarán Cruza la frontera de cualquier ideología La emoción nos unirá en esta gran idea El mundo ahora podemos cambiar Eso tienes tú y contigo lo voy a intentar Lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo Escribimos todos nuestros sueños Y nadie echa el futuro para En nuestras manos Aunque hay distancias ya no estamos solos Entre dudas nace la verdad Almas confundidas Somos corazones Con la misma idea de libertad Libertad Aunque hay distancias ya no estamos solos Nuestras dudas Nuestras dudas no nos tendrán Cruza la frontera y no conoce de otra fin La emoción que nos regala esta gran idea Aunque hay distancias ya no estamos solos Juntos buscaremos la verdad Almas que se encuentran Vuelan corazones Con la misma idea de libertad Un mundo nuevo en el que vivir Ahora lo podemos conseguir Conseguir Junto a ti Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quiero como yo Este sueño realiza 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 En un libro que no se lleva a escribir León normas para usar la vida Pero yo sé Que ninguna seguiré Viviré el momento Aunque hay distancias ya no estamos solos Hijos de una misma humanidad Almas que volando buscan ideales Y con valentía encontrarás Cruza la frontera de cualquier ideología La emoción nos unirá en esta gran idea El mundo ahora podemos cambiar Y si quieres tú y contigo Lo voy a intentar Lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo Escribimos todos nuestros sueños Y nadie ya El futuro Lo parará En nuestras manos Aunque hay distancias Ya no estamos solos Entre dudas Nace la verdad Almas confundidas Somos corazones Con la misma idea De libertad De libertad Aunque hay distancias Ya no estamos solos Ya no estamos solos Nuestras dudas no nos se tendrán Cruza la frontera y no conoce biografía La emoción que nos regala esta gran idea Aunque hay distancias Ya no estamos solos Juntos buscaremos la verdad A las que se encuentran Vuelan corazones Con la misma idea de libertad Un mundo nuevo en el que vivir Ahora lo podemos conseguir Con seguir Junto a ti Junto a mí Junto a mí Junto a mí Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré Y buscaré Los que quiero como yo Este sueño realiza 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 En un libro que no se llega a escribir León León León